A ver, di la importancia de las zapatillas. Pues nada, nosotros como somos tan guijuminos nos comprábamos una zapatilla de esas del pelotazo. Bueno, del pelotazo no, digamos, de talo nos comprábamos una zapatilla, pero tampoco nos gastábamos mucho dinero. Pero que digo, no, Armando, pues a ver qué compras una zapatilla buena, buena, porque las otras pues se escurren un poco. Y estas nos han costado, ¿cuánto? 80 euros, cerca de 80 euros la zapatilla. Y oye, y son muy más seguras, no se resbalan y eso. Que no estamos haciendo publicidad de zapatillas. No estamos haciendo publicidad de las zapatillas. Ah, otra cosa que quería decir. Ahora mira, ahora tenemos la suerte que nos vienen algunas empresas para hacer publicidad. Pero la publicidad que vamos a hacer, va a ser por el tema de la autoparavana y todas esas cosas. Por el tema de lo nuestro, de lo nuestro. Que a nosotros si nos viene algo como que nos ha venido del tema de colonia, como el hecho voy a hacer una publicidad de una colonia yo. Por lo vasta y lo bruta que soy. Pues no, hago la publicidad. Aunque nos daban mil euros por la publicidad, pero que no, que no, que nosotros no somos así. Si hacemos alguna, que hacemos, haremos publicidad, es de algún producto de algo que sabemos que es bueno, que va a funcionar por el tema de la autocaravana. Y algo que lo que nosotros podamos usar y nos vaya bien y lo ofreceremos. Porque si nosotros vemos que es algo que es de mala calidad o lo que sea, que nosotros nos vamos a engañar y perdonarnos. Pero es que lo tenemos que aprovechar, es que el canal tenemos que dar un pequeño empuje. Que llevamos unos cuantos años y no tenemos suerte. Así que por favor, no os enfadéis, por favor. Que ahora que nos ha salido esa oportunidad, pues la queremos aprovechar. Pero lo de ayudar es de suscribirse, solo eso. Sí, sí, de ayudar es de suscribirse. No es que vayáis a comprar nada. No, no, no. Es algo que si os interesa, porque os hacen un pequeño descuento. Al comprarlo por nuestro canal, os hacen un pequeño descuento. No decimos que tenéis que comprar, que no. Que es algo que decimos que es por el tema de la autocaravana y por todo nuestro mundo. Si lo podéis compartir por ahí el vídeo, que nos empujan. Estamos ahí atrancados, atrancados. Y a veces nos desesperamos y dejamos de echar vídeos. ¿Y eso por qué? Porque nos da coraje de ver que Armandito se mata a editar y esto y lo otro. Y no hay manera. Y a veces nos da coraje. Y lo que ya no, sacamos más vídeos. Pero que no, que es que nos mandáis tantos comentarios bonitos, con tanto cariño. Y muchas veces es que nos paráis en los sitios. Y el otro día, el otro día, voy a comentar, nos dieron un alto la Guardia Civil. Dice, ¡alto! Y oye, yo pensaba, digo, madre, digo, yo pensé, digo, no puede ser, estamos en regla. Vamos, no vamos. Me he puesto la sombra porque me estoy quemando todo, parezco un langostino. Que el otro día... Oye, que fue una cosa increíble que nos pasó. Que nos dio el alto la Guardia Civil. Y digo, un día, yo pensaba. Digo, Armandito tiene los papeles de la moto, está todo en regla. Y la verdad, fuera de velocidad, no, porque la moto corre poco. Y digo, ¿qué puede pasar? Y aquello, estaba un poquillo asustado, digo, no puede ser. Y aquello que nos para la Guardia Civil y nos dice, nos dice, ¡alto! Y se acerca el hombre, una pareja, y nos da la mano. Y dice, ¿vosotros solo yo estuve de un día en casa? Dice, digo, sí, digo, ¡ay! Me hizo mucha ilusión porque dice que nos ve. Y la verdad que son muestras de cariño. Que es algo muy bonito, muy bonito. Que a nosotros nos gustaría que sí. Nosotros somos tan corrientes, la verdad que sí. Que nosotros somos insignificantes, no somos nada. Pero es que, oye, nos hace mucha ilusión porque nos gusta hacernos de amigos por todos sitios. Y cambiar impresiones y eso. Y nosotros somos tan naturales y nos gusta esa muestra de cariño. Y nosotros también damos mucho cariño porque somos muy abiertos. Y nos gustaría que si nos conocierais, nos paraseis y hablar un poquito. Y la verdad que nos hizo mucha ilusión, la verdad que sí. Y nada, y daros las gracias por todas esas muestras de cariño que nos encontramos. Y muchísimas gracias a todos. Y eso, y perdonadnos por la publicidad que vayamos a hacer. Pero entendernos que le tenemos que dar un pequeño empuje al canal. Y ya está. Y nada, pues un besazo y un abrazo para todos. Que os queremos mucho. Que sois nuestra familia. Nuestros amigos. Vamos, es que soy lo más. Muchas gracias.